Y decodificó incluso su nombre, correlacionado con la historia. También Frank, este es un vaso, de casualidad, es de comalcalco, porque allá en esa zona se daba esta tradición también de tratamiento con los ladrillos, con la cerámica, igual también el mismo tratamiento en base blanca, después pigmento rojo, y el proceso de arañar, de punzar el material para exponer la información, ahorita remite el estilo a esta pieza que se encontró, este ladrillo, las pocas piezas que tienen la fecha del año 2012 en su registro. Mira, yo no creo que sea el comalcalco, y lo más bien me parece sureño, alrededor de Copán o algo así, no podría asegurarte porque no se deduce el vaso. En la parte inferior, hacia el centro, notas todavía vestigios de pintura azul, que ya se degradó, por supuesto, con el tiempo. Pero, a mí no me parece el comalcalco, pero sí sería interesante en algún momento exponer estos ladrillos que han quedado con algún daño de información. Encima hay una inscripción, ahora no podría detenerme a ver qué significa, pero está relativamente fácil de leer, de hecho en una fecha, me llama la atención que en el último signo, el número está colocado a la derecha. ¿Te fijas? Sí, es con un 7 parece. Y eso es una cosa llamativa, no sé, habría que modificar. Sí. Son fechas bastante claras, si no estoy leyendo mal, estamos un 6 manik, después sigue un 5 op, después sigue un 2, y habría que definir que el grifo es este, puede ser actual, y después sigue un 5 op, y después un 7. Fíjate que se lo voy a consultar a don Carlos, porque él está haciendo recopilación de las mañas. Sí. ¿Qué le saca? A esto. Aquí tenemos otro paso, con una escena, también que en esta escena vemos una tortuga, en cuyo seno está la calavera de la muerte. Una tortuga, con estos rombos y demás, con la calavera en su interior. Significa la tierra, significa el mundo material. El rabo y la cabeza de esa tortuga son personajes, por sí. Y de ellos salen otros dos personajes que existen en un tercero. En el todo lo que eran descritos, se pueden reconocer perfectamente, como Ixbalangé, Uraspú, y en su centro le llamaríamos Senawad Senteos, los mayas le llamaban Unampú, o el dios único, o la divina unidad. En el Popol Pú recibe el nombre de Huracán, fue quien les pidió a los gemelos que bajaran al inframundo para destruir a la muerte. Según el mito mesoamericano, el universo está en poder de la muerte, y sólo la voluntad mediadora de los avatares, la energía que manifiesta en su descenso al inframundo, puede liberar los huesos preciosos de los cuales, los huesos o el maíz son un emblema, por supuesto, de lo esencial. El maíz por ser una semilla, el hueso por ser incorruptible. Entonces, emblema de la esencia. Entonces les decía que la voluntad mediadora de los avatares es lo que saca al universo del estado. Bueno, observen un detalle simbólico importante debajo de la tortura, hay una pirámide invertida de tres etapas. La pirámide representa el inframundo en Mesoamérica. También ahí debajo hay un glifo con ojos, y un espiral con ojos, y dos flores. Uno de ellos es un enúfar, la otra es una flor que tiene el jeroglífico de Cipaxi, que tiene el glifo del dragón. Estos personajes están hablando, porque se dice que está recorrido con glifos encima, y entre ellos también. Los glifos todavía se van a leer muy bien. Por acá, haz tú. ¿Te fijas, Vicente, lo que es sencillo de ver? Pues sí, ya con esa referencia, sí nos queda. Y también es importante tener en cuenta que el caparazón nos muestra esa división también, en la alusión como, en el caso del Cipaxi, también ese tramado, esa retícula en su superficie, en su piel, y ahora en este caso en el caparazón. De hecho, debajo de la tortuga, se entiende que el pie de la tortuga está pintado como una... Sí, en el chocotl. Chocotl, que es el emblema de la galaxia. La tierra como el tema de la materia es lo que deriva. Y en el centro está la calavera, pero fructifica, y eso significa vida-muerte. Y la muerte es la esencia del proceso creador celular. Las ideas mesoamericanas, el ser que sale del centro tiene en su vientre un difusión, se le dice a-haw, es decir, el ser. Sí, nos comenta Shubuti que en la imagen anterior, anterior a esta de la tortuga, es decir, el gorro del primer personaje de este vaso es una garza. Es una garza, sí. Es posible que, de hecho, la garza sea el nombre de una constelación. Pero la garza también es... alude al lugar de origen, al Aztlán. La garza es el orifico de Aztlán, a un lugar que los mayas llamaban Kusamil. Pienso que la representación de la garza en combinación con el porro, estoy seguro de que es eso, y de el movimiento en marcas de las constelaciones por la ecléctica, en torno al eje del porro, no está al lado del lugar de origen. El lugar de origen de la creación es el norte. Por allí se va al inframundo, por allí regresamos, como vemos acá. Acá es la abertura que hay en el centro del norte. Como es un norte, un norte simbólico, y no estoy hablando de nada literal. Este, el norte es el... Este plato está formalmente dividido en dos regiones, una de escritura con solo cuatro gritos. Ah, no distingo estos gritos, pero capaces a los arrugos terminales. Y en el centro hay una imagen, el vaso está aliado para que vean la cara del perfil, pero el otro es una cara acostada que sale de un emblema de la pinamide del inframundo. Sí, inclusive tiene la tibia, así cruzada, se lo cansa a percibir también. Este, el plato, en el centro, se llama Ibi en Agua Miquistli, y es básicamente la diagonal con dos puntos y es el emblema de la muerte. Fíjate que la muerte sale una y otra vez, hay que tener en cuenta que para los mesoamericanos no era ominosa, no era negativa, sino simplemente la condición necesaria para que haya cambio, para que haya vida. Aquí vemos otra imagen, ya les mencioné hace un rato, que aparece en el arte con cierta frecuencia, escenas de mujeres, en fin, del uso del venado como animal de cálculo, y esto a mí me llama la atención, creo que merece más, analizando, creo que sea simplemente una alusión simbólica, que esto describe alguna práctica real, aunque fuera ritual. pero la escena sí es de carácter mitológico, escriba a Dios a la tierra montada en el venado de la fertilidad, alrededor del plato y glifos, que en algunos casos se deshacen, lo cual es raro encontrarlo en la escritura maya. Y eso también llama, llama mucho la atención, ya que este tipo de interpretaciones o significados que se dan de las lecturas, hablan de cómo nos hace falta ahondar más, ver de una manera superficial, que está desintegrando, pero hay que ver el contexto simbólico, hay un mensaje también que va más allá. Ahorita, por ejemplo, al ver estos platos, también me salta a la mente en el Museo Arqueológico de Azcapotzalco, hay una serie de vasos y de platos mayas en los que se dice que manejan el lenguaje del suyoá, que inclusive que parecen ser recetas de cocina, pero sin embargo este contenido simbólico refleja información que está oculta que va más allá de esa superficie, ¿no? En el camino de un contenido mítico, de paso está muy claro, debajo vejo una chuscoata, estas con cuentas que se enlazan una juntadita con la otra, que representa la chuscoata, o la serpiente de fuego, o la vía láctea, o la energía, la energía cósmica, lo que da origen, lo que hace que las estrellas brille. Encima hay un venado que representa la naturaleza, la creación, y encima está un andrógeno, ella es una mujer, en realidad es un andrógeno, si te fijas su falda, su pantalón, tiene puntos, esos puntos representan los ciclos, el andrógeno es en esta cultura, emblema de la semilla del maíz, y la semilla del maíz es emblema por excelencia de los ciclos, hay una relación simbólica entre el venado, el andrógeno, la semilla del maíz, y una deidad para la que llamaron un apu, dios único, un apu, que significa literalmente dos cosas, dios único, divina unidad, pero también divina semilla, por supuesto lo es memorial, en este vaso, en este plato lo que me interesó, por eso se los traje es que vean la armónica integración entre escritura y forma, es decir, aquí el adorno es la escritura, porque los dibujitos florales que el pintor puso son secundarios, realmente lo principal es la escritura, aunque son dibujitos de por si bien bastante, fíjate que son flores para el maíz, yo no me canso de mirar la escritura, es una cosa impresionante. Y no se suele admirar de la caligrafía árabe o de la escritura también china, y que poco no se conoce nuestra escritura originaria, ¿no? Sí, estoy distinguiendo aquí varios glifos de vintenas, no me atrevería a decir que esto es una lista de vintena, pero por lo menos varios de ellos son de vintena y también de signos calentónicos, otra cosa que está presente en el arte. Este, se los traje, bueno, más bien es la tapa de Nueva Silla, por como imbricado en el trajeado y por la habilidad del artista. No debe ser nada fácil tomar una manera tan frágil como la cerámica y pensarlo y lograr estas texturas que parecen redondeadas, suavizadas, brillantes. y si te fijas, volvemos a un tema que se ve una y otra vez que el arte es una cara que sale de una boca de reptil, de la nariz de reptil puede haber salido otra vez, la flor, etc. Este tema es muy común. Inclusive en su orejera me parece que tiene ahí una uff, parece ahí colcada. Sí, es otro vaso que no es un dirige ya mojado por aplicación encima, ya esto no es ya esto no es desgrafiado mucho menos, está extraordinario por su por su significado. Todos estos vasos estaban hechos para motivos rituales religiosos, no era simplemente ornamentación. Por eso no debe extrañarnos que casi todos tengan una información mítica y esotérica tan profunda. El tema en este caso es claramente reconocible, sobre todo si se compara con las fuentes que dejaron un poco más de información. ¿Nos puede hacer algo sobre esto? Pues parece un sitzim de la izquierda parece una araña que desciende, inclusive también se aprecian cinco volutas en color azul maya y shoshouki también en algo como veíamos en las cuentas en la exposición de ciclos. Los personajes en azul son emblemas de los ciclos de tiempo, no son personajes literales. Los personajes que no están en azul a un lado vemos a la izquierda una araña y al otro lado vemos un monstruo celeste que se llama un monstruo en agua, por supuesto. Yo he visto cómo se llamaba en maya este concepto de vida en el hombre claro. pero en las fuentes en el agua son muy distintas. Dicen que cuando Descalpantecudli quiso crear el mundo se desdobló en forma de unas cuantas arañas que descendieron al cielo y en cada acción iban creando diferentes aspectos de la realidad. Sí, de hecho existe Tlahuizcalpantecudli que es el tercer personaje en la izquierda a la derecha también es común por ejemplo en el periodo postclásico en la costa oriental de la península de Yucatán pero también hay un templo que está en Rosalía allá en Copán que tiene también estos motivos inclusive es algo destacado y también precisar que estos dos personajes uno está en una en la